Música Muchas gracias a nuestros compañeros Tras todas estas dedicatorias dos hay con mis compañeras más a nombre de la humanidad de los hombres de los siguientes premios Ariana Garrido y María Belén por favor Bueno, ahora vamos a dar comienzo a la entrega de premios Empecemos por los alumnos Premio a la... Bueno, creo que hay un... Premio a la postulita Bueno, buenas noches Esto la verdad no es que le han planeado pero muchas gracias Y nada, que esta noche que os lo paséis muy bien y que disfrutéis Premio al alumno que más fía en la cafetería Los nominados son Beatriz Marín, Clara Sánchez, María González y Nicolás Alicharao Y el ganador es El ganador es... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Fernando Canela, Carlos Anel y José Carlos Domínguez. El ganador es... Muchas gracias. Gracias. ¡No hay gracias! Puedes preguntar con los roles de contrataciones al centro del juego. Premio al que antes del examen pregunta por la regulación. Los nominados son Javier Agostaro, Javier Gómez, Hugo Rollán y María Gonzalo. El ganador es... Yo solo quiero preguntar una cosa, ¿de cuándo la recuperarás? No, más favor. Los novedades son Serene Gómez, Julia Valverde, Lucia Pulido y José Luis Cobo. ¿De declaradores? ¡Luciana! 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 ¿Qué pregunta? ¿Qué demanda? ¿Qué es lo que haga tú? ¡Buena, buenas noches! La que se me ha pedido. ¡Luciana! ¡Muchas gracias a todos! y que a disfrutar de todos los tres. Los nominados son Alberto Núñez, Diego Merino, Hugo Rollano e Ignacio Soldado. ¿Y los diplomas? Bueno, y el ganador de la gente que necesita un cuadernillo rubio es... Bueno, buenas noches a todos. Yo sé que es difícil afrontar un premio como este, pero... Estoy bastante orgulloso. Pedirle perdón a mis padres por no hacer cuadernillo rubio. Porque me hace mucha falta, si no me se lo pregunten a mi profesora de historia. Y... Buenas noches a todos, pero... Y los profesores, por aguantarnos tanto, también tienen su premio y merecido. Premio al profesor Maravilla. Los nominados son Rocío Álvarez, Elena Salido y Carmen Gutiérrez. Y la ganadora es... El siguiente premio es al que es como uno más de nosotros. Los nominados son Macarena Fernández, Sergio Quintero y Antonio Arasura. Y el ganador es... Macarena Fernández. Pues nada, muchísimas gracias. La verdad que no me lo esperaba. Yo también os quiero mucho. Os deseo lo mejor. Pasad muy buena noche y enhorabuena a todos. Premio al profesor que es como nuestro padre o madre. Los nominados son... Echel Carave, Evo Artil, Rocío Álvarez y Sergio Quintero. Y el ganador es... El siguiente premio es... Premio al más cariñoso. Los nominados son Elena Salido, Rocío Álvarez y Antonio Aragón. El ganador es... Antonio Aragón. Y el último premio al profesor más excelente. Jaime Llamé, Carmen Reval y Carolina Claudio. Y el ganador es... ¡Gracias! Bueno, muchas gracias. Este premio aquí sin duda era... Os tenéis más que merecido y... De veras, muchas gracias. Pasadlo bien y recordad que todo lo aprendido. Carolina, no te queremos recordar. Aproba nueve. Y bueno, con el programa que ha ido de nuevo... Diploma, al resto de compañeros que han ganado... Después se entregamos, ¿vale? Muchas gracias. 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 Gracias.